Para Bolivia, la voz no le da, felicitos, morré a verte, para volver a conerte, una vez más, más a contar, y nos desalman y toda la fe. Miguel Fernández y Emiliano Pinzón para ese avance y el partido en marcha señores. Mi Star y Motorola te regalan música, mandá la palabra música al 24 de 34 y bajate el aplicativo para leer los códigos que están por toda la ciudad. Muchísimos inconvenientes ha tenido el central con el goleador. El viento Arlán Miguel, el señor Jorge Valle, como te decía, es un hombre que trabaja en las inferiores y además es el encargado del control antidoping, muy bien. Estaban agarrando a ambos, de aquí se veía como flameaban. Ah, pero se apunta a Blas en un central. ¡Tiro de Arco! Despegar.com, reserva tu hotel en solo tres pasos. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. ¿De centro o Arco? A ver, veremos. ¡Ahí está! Jugadores confundidos, perdidos, muy metidos en la mitad de la cancha todos ellos, sin aprovechar los costados. ¡Ahí está! ¡Oh, lo que se acaba de perder, señores! ¡Luke se pierde y no se puede creer, no pierda! ¡No se puede creer, no se puede creer! ¡No se puede creer, no se puede creer! ¡No se puede creer! ¡La recupera! ¡Mira lo que le salió! ¡Ataque en serio este pibe! ¡Qué pelota atajó, eh! ¡Rápido, veloz! ¡Un error increíble de la defensa! ¡Acompaña a toda velocidad! ¡30 minutos, señores! ¡La pilota la está buscando en el fondo! ¡No me importáis a vosotros! ¡Que salga la espera! ¡Yo que sigo a toda parte! ¡Qué partidito estamos viendo! ¡Interesante, eh! ¡Lindo! ¡Tres minutos más de cero, chicos! ¡Sí, señor! ¡Tres minutos más! ¡Tres minutos más de cero, chicos! La pelota venía para la posición, no podía controlar ¡Atención, que se viene el gol! ¡Toya está dejándola correr! ¡Señoras y señores! ¡Ha marcado la mitad de la cancha y el final del primer tiempo aquí! ¡Ahora que jueces el segundo tiempo en marcha! ¡Aquí estamos por falta hacia toda América! ¡Se va cubriendo por aquí! ¡Aaah! ¡Tapa el arquero! ¡No lo que se acaba de perder! Profunda la pelota ¡Aaah! ¡Saca la pelota! ¡O intentaba por allí! ¡Sólo libre! ¡Aquí está! ¡Ahora está buscando el gol! ¡Aaah! ¡Combro ha perdió, señores! ¡Lo que se perdió! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! No sonaba, correcto, el árbitro te cae seguido. El antecipó y se la llevó. El antecipó y se la llevó. El antecipó, el antecipó, el antecipó. El antecipó y se la llevó. ¡Ahí está! La pelota venía para la posición que ha podido encontrar Cansado de partido Power Play on Habilitado ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena! Compaña todo velocidad Habilitado ¡Uno que se perdió señores! ¡No tiene nombre! Es un jugador para marcar No tiene rush de aquel tiempo Aquela salida rápida Que la conocía Ya no soplete ni se mueve Mirando el partido porque el equipo juega bien Para el gol está, para el gol, para el gol Habilitado está el gol ¡Gol! Dos más ¡Gol! 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 ¡Pero! ¡Nos solamente llega para la υbriféame! ¡Gol! Mira lo que le salió ¡ season! ¡Gol! ¡Nos va a coquinita! Buena pelota sacó el arquero Se ha terminado el partido